Música Bien, ¿qué está pasando cabrones? ¿Qué está pasando? ¿Eh? Hicimos un compromiso empezando el partido Toda la semana Desde el mocillo, hicimos un compromiso Entramos, sacamos la piernita Hay que meter la pata, ¿cómo se está rompiendo la madre de ellos? ¿Cómo se rompen? Todas las pinches jugadas Todas las jugadas, entran con todo Y nosotros queremos hacerla de fresitas Ahí, de toquecito Hay que tocar bien y movernos rápido Y entrar con cada jugada Entrar con todo La cancha estaba mojada, sí Pero es la misma para los dos Está pasando por actitud, muchachos Por actitud personal Compromiso con el equipo Yo, yo, porque de hablar Y hablamos mucho De hablar todos los días, comprometernos No, güey, allí en la cancha En la cancha, hay que meterle Hay que cambiar el chip, sí La cagó Juan Es parte del equipo No hay que apoyarlo Tiene que tener más responsabilidad Pero hay que apoyarlo No lo podemos derretir ahorita Todos y empezar a putear Tú tienes la culpa Todos tenemos la culpa Porque nadie le estamos metiendo Estamos Vulgar, dice, se dice Cagados, güey Ante nuestra afición Nuestra directiva Nuestra gente, güey En nuestra casa Así no le vamos a ganar a nadie, güey Con esa actitud no le vamos a ganar Ni a la escuelita de Murciélagos, güey ¿Eh, cabrones? Entonces, tenemos que Entrar hace unos tiempos Y no sé cómo lo vamos a hacer Pero tenemos que sacar esa actitud De adentro, vergüenza deportiva Y con 10 hombres Tenemos que ganar el partido ¡Gracias!